Sí, hoy realmente teníamos unas expectativas puestas sobre hoy, que era el primer encuentro que hacíamos en forma presencial, trabajando con gente de distintas localidades, que si bien nos habíamos visto en forma virtual durante el martes, miércoles y jueves en el cursado de las clases, pero bueno, hoy era el gran momento para nosotros, era el gran momento donde podíamos hacer que cada grupo pueda socializar, contar sus experiencias, y bueno, y contamos con 50 personas, pudieron venir, las 50 personas que estaban anotadas para realizar la capacitación las tenemos hoy en Devoto. Así que estamos contentos porque realmente se va dando la clase como lo teníamos planeado, muy buena predisposición de parte de cada integrante, e incluso fueron acompañados por gente de la mutual de cada una de las localidades. Así que estamos realmente contentos porque bueno, es la primera vez que ocurre esto a nivel provincial, como grupo cooperativo es una expectativa que teníamos puesta sobre hoy, bueno y gracias a Dios estamos cursándolo en forma satisfactoria. Sí, realmente cada mutual en cada localidad, la mutual árabe en la localidad de San Francisco, la mutual 9 de julio en Freire y la de Centro de Brinkman, y contamos también con la ayuda de la municipalidad de Colonia Viñón, que si bien Brinkman tiene una filial, también colabora en el transporte de las personas, la municipalidad de Colonia Viñón. Creo que realmente todos han entendido la importancia de lo que es, lo que se está haciendo hoy, que realmente marca un antes y un después, ¿por qué? Porque poder capacitar en estos momentos en nuestra zona a 50 personas en un trabajo que tal vez lo venían realizando, pero ahora lo van a hacer en forma profesional, y es una salida laboral, y realmente el que está inscrito acá, el que está anotado y el que está cursando es porque realmente lo siente, porque realizar el cuidado de una persona mayor, tenés que realmente tener vocación. Entonces, a esa vocación personal nosotros le ponemos la capacitación y una salida laboral con la formación de la cooperativa. Creo que es un cierre perfecto para poder visibilizar este trabajo que se está haciendo, pero bueno, lo vamos a poner sobre la mesa visibilizándolo. Vimos la bienvenida del contador Mingo Benzo, haciendo un poco el comentario de lo que es el Grupo Cooperativo de Devoto, y contamos también con la presencia de Ana María, que Ana María es la representante de FEMU-COR. FEMU-COR, a través de FEMU-COR, es el medio por el cual estamos haciendo esta capacitación. Así que Devoto estuvo presente y muy bien representado. En esta capacitación también tenemos la posibilidad de contar con dos varones, que también te sorprende y realmente lo están haciendo con una vocación, con un perfil de cuidadores que realmente por eso fueron seleccionados. Nosotros realizamos en total 80 entrevistas, de las cuales después, bueno, fuimos enviadas, las enviamos a FEMU-COR, donde hubo gente que hizo la selección. Hay gente en lista de espera, porque en realidad fue un curso que movilizó a las personas para poder realizarlo, pero bueno, actualmente estamos contando con 50 personas, de las cuales todas están participando en forma activa, tanto los días de semana como lo presencial. Y en cuanto al sábado próximo, nos vamos a ir a la localidad de Brinkman, porque, bueno, la idea era en realidad no centralizar todo en Devoto, si bien Devoto es el nodo, pero bueno, ir también a las otras localidades, y el sábado que viene nos trasladamos con todas las personas de Devoto, Freire, nos trasladamos a Brinkman, la cual cada mutual se hace responsable de lo económico para ese traslado.